Guatemala, 3 de junio de 2018. El Volcán de Fuego, ubicado a unos 50 kilómetros al oeste de la capital de Guatemala, inició hoy una nueva erupción, por segunda vez en este año, con fuertes explosiones y una columna de ceniza que se alza a 6.000 metros de altura sobre el nivel del mar. El gobierno guatemalteco coordina hoy las acciones de rescate para atender a miles de afectados por la mayor explosión de lava registrada en los últimos años por el Volcán de Fuego, que ha dejado al menos seis fallecidos. Según el último parte de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, con red, la erupción generó retumbos fuertes con ondas de choque, ocasionando vibración en techos y ventanas de viviendas a una distancia de 20 kilómetros y arrasando a su paso con todo. La mayoría de los evacuados tienen quemaduras de segundo y tercer grado, y muchos han quedado atrapados por el flujo piroclástico. La Conred precisó que al menos seis personas fallecieron en la comunidad del rodeo en el departamento sureño de Escuintla. La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres del país, Conred, recomendó a la población que vive en los alrededores del volcán que cubra los alimentos y recipientes donde almacenan agua potable, para evitar cualquier contaminación. Autoridades estatales de protección civil en Chiapas informaron que se prevé que la erupción del volcán de fuego en Guatemala no afectará directamente a la entidad, sin embargo, se activaron los protocolos de monitoreo y vigilancia permanente. Especialistas investigadores pronosticaron que las cenizas y material piroclástico no afectarán directamente al territorio. Gracias por ver el video.